Luego de que en noviembre del 2020, un suceso nos conmocionó a cada uno de nosotros al saber que el actor y cantante Eleazar Gómez le había hecho mucho mal físicamente a su entonces pareja, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Esto llegó al grado de que presuntamente, él intentó tomarla del cuello con muchísima fuerza. Ahora las consecuencias de este caso han salido a la luz pública. Después de haber estado tres meses en las instalaciones de la policía al norte de la Ciudad de México, Eleazar fue puesto en libertad, ya que después de múltiples comparecencias, se determinó que Eleazar Gómez habría de rezarcirle el mal a su expareja a través de una reparación económica. A principios de junio de 2020 se dio a conocer que Tefi Valenzuela había recibido la cantidad de 420 mil pesos mexicanos. Esta cantidad era parte del acuerdo, al que llegó con él también cantante. Y es que ahora a través de una entrevista, Tefi Valenzuela dio a conocer que esa cantidad aún no se ha cobrado y actualmente sigue en resguardo en una institución bancaria. Actualmente la modelo se encuentra vacacionando con su nueva pareja fuera de México, pero ella señaló que en cuanto llegue a nuestro país, hará la posesión del dinero pagado por Eleazar, el cual se expidió en tres pagos de 140 mil pesos. Tefi además dio a conocer qué es lo que hará con ese dinero. En cuanto llegue a nuestro país, Tefi se pondrá en contacto con alguna fundación para hacerles llegar todo, absolutamente todo el dinero. Ella les hará un enorme donativo, el cual será los 420 mil pesos. Lo que la peruana está buscando es poder ayudar a mujeres que tristemente han pasado situaciones como la de ella, por lo que no dudó en entregar el dinero íntegro que dio el hermano de la también actriz Zoraida Gómez. Estefi estará dando este donativo a una institución social en beneficio de las mujeres. Aunado a esta intención, la intérprete de la canción El Perdón aseguró que actualmente uno de sus sueños personales es instaurar una fundación para las jóvenes, que de igual manera han vivido este tipo de actos. Lo que quiso dar a entender esta cantante es que ella para nada se quedará con un solo centavo de la cantidad. Y desde Bali, Indonesia, donde actualmente se encuentra vacacionando, con sus propias palabras mencionó. Sí, ya depositaron el dinero en tres pagos. Aún no sé a qué institución voy a dar el dinero, porque creo que van a ser varias, pero como están en México, y yo estoy de viaje, esperaré a volver y empezar a hacer todas estas obras que tanto quiero realizar. Creo que a raíz de todo lo que pasó, se ha vuelto uno de mis sueños tener una ONG. Para ayudar a las mujeres, para motivarlas a que hablen, que no se queden calladas, y de igual manera quizá prevenir que también puedan llegar a pasar algo así. En esta misma entrevista, Tefi incluso mencionó que ha logrado superar el drama vivido desde hace varios meses, gracias a que ella ya le otorgó el perdón de corazón a Eleazar, situación que pudo trabajar en diferentes terapias psicológicas. Tefi comentó que ella decidió perdonarlo de corazón, porque el camino a la felicidad que ella estaba buscando, empieza principalmente por perdonar y tomar como una lección cada cosa mala que le suceda. Aún así, ella confirmó que le quedan todavía muchas cosas por sanar, pero cree que las personas siempre tenemos estos males y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.